La poetisa uruguaya Sara de Ibañez escribió este poema que se llama No Puedo. A ella le gustaba mucho llamarse poetisa. Pensaba que era algo tan bonito como llamarle actriz a una actora. El poema dice, no puedo cerrar mis puertas ni clausurar mis ventanas. He de salir al camino donde el mundo gira y clama. He de salir al camino a ver la muerte que pasa. He de salir a mirar cómo crece y se derrama sobre el planeta encogido la desatinada raza que quiebra su fuente y luego llora la ausencia del agua. No puedo cerrar las puertas ni clausurar las ventanas. El laúd en las rodillas y de esfinge rodeada, puliendo azules respuestas a sus preguntas en llamas. Salgo a camino y escucho. Salgo a ver la luz turbada. Un cruel resueño de ahogados sobre las bocas estalla y contra el cielo impasible se pierde en nubes de escarcha. Ni en el fondo de la noche se detiene la ola amarga, llena de niños que suben con la sonrisa cortada. Ni en el fondo de la noche queda una paloma en calma. Tengo los brazos caídos convicta de sombra y nada. Un olvidado perfume muerde mis manos extrañas, pero no puedo cerrar las puertas y las ventanas. Y he de salir al camino a ver la muerte que pasa. La dichosa palabra Pues como es el último programa y todas mis entradas este año han sido un poco alrededor de la biblioteca, yo creo que sería justo terminar esta temporada hablando de las bibliotecas y la situación COVID, que sin duda también les ha afectado de forma directa y bastante grave. Hay que decir que las bibliotecas fueron de esos establecimientos públicos que tuvieron que cerrar sus puertas en cuanto empezó toda la crisis pandémica. Y bueno, pues lo primero que les pasó es que no pudieron dar servicio y que había una demanda de libros y de usuarios, gente que quería consumir libros ante el confinamiento, lo cual puso una situación bastante peculiar. Los libros digitales estaban ahí, los libros electrónicos organizaron lecturas para compartir vía pantalla, como hemos hecho todos en lo que hemos podido este año, pero sobre todo lo que había una crisis extra y es que no había antecedentes para saber cómo responder ante esta situación. Los bibliotecarios no estaban capacitados para esta demanda de digitalización de todos los procesos y de todos los servicios y la gente estaba ansiosa por devorar libros. Esto dio peculiarmente una serie de situaciones y de soluciones que se pusieron rápidamente a trabajar. Algunas, por ejemplo, fueron un programa llamado Hands Free Holds, que son unos retiros sin contacto más o menos. Es poder ir a una biblioteca y tal cual abrir como un buzoncito donde estaba el libro que tú habías pedido. Lo dejaban en un confinamiento, en una especie de cuarentena cuando se devolvía y se podía volver a usar para préstamos. Pero también hubo Library to Go, que son las librerías para llevar, que son efectivamente también unos servicios para poder consumir libros de una manera en la que no había que visitar la biblioteca. Se perdió, por supuesto, mucho de esas visitas a unas bibliotecas que se disfrutan muchísimo, pero se pudo seguir dando ese servicio de lectura a las comunidades. Por eso, ese destajo, ese trabajo a destajo que tuvieron que hacer los bibliotecarios me dio lugar a dedicarle esta última entrada a todas las personas que se dedican a la cadena del libro y que durante estos casi dos años han trabajado para lograr la magia. Y es que nosotros podamos seguir leyendo y poder consumiendo libros en préstamo. Bueno, la lectura que se convierte en este caso en esa libertad para afrontar la realidad que era bastante dura en algunos momentos. Así que gracias a todos ellos, gracias por seguir dándonos ese servicio y gracias por seguir la dichosa palabra sábado con sábado. Buenas noches, yo soy Laura García. Cada mañana, bien temprano, repítete lo siguiente. Seguro que hoy me encuentro con un indiscreto, con un desagradecido, con un insolente, con un mentiroso, con un envidioso o con un insociable. Palabras de las meditaciones de Marco Aurelio. Soy Pablo Guglosa. Buenas noches. El gran Aldous Huxley, en una de sus últimas conferencias, dijo estas líneas con una brevedad verdaderamente lacónica. Resulta un poco embarazoso confesar que al cabo de 40 años de investigación y estudio acerca de la naturaleza humana, el mejor consejo que puedo dar a las personas es que sean un poco más cariñosas entre sí. Es fin de año, estoy aquí con ustedes y mis compañeros con mucho gusto de irnos despidiendo. Soy Germán Ortega Chávez. Buenas noches. Bueno, desde ya hace un tiempito lanzamos en las redes sociales la dichosa pregunta o la dichosa adivinanza biográfica, que está muy interesante. Tuvo un hermano poeta que se quitó la vida en su tienda de abarrotes. Dirigió el mundo cómico. Imaginó en el siglo 56 que los animales se rebelarían contra el dominio humano cuando ya nadie se los coma. Y elogió antes que otro unos ojos color sulfato de cobre. Miembro de la Sociedad Astronómica Mexicana y su cadáver recibió homenajes en varios países. ¿Quién es? Bueno, tenemos las dichosas preguntas de ustedes. Y esta, que no es una pregunta, es un imperativo y con mucho gusto lo acatamos. Nos dice Rafael Esparza, hablar sobre el origen de los mandalas budistas. Bueno, pues me lanzo. Primero que nada, un mandala es un diagrama. Es un diagrama básicamente circular, la palabra mandala. Por cierto, en español se aceptan las dos formas. Pero en sánscrito es mandala, con acento en la primera A. Es mandala como mandala a volar. El chiste es que es un diagrama. Es un diagrama circular que representa más o menos de simetría radial. Que representa cómo el universo desde un centro despliega todo su potencial. Y es una herramienta de meditación. Bueno, se puede decir que un mandala es un tipo de yantra, que son cualquier diagrama que nos, de alguna manera, nos provoca algo. Y nos, teóricamente, nos ayudaría a concentrarnos o a una transformación de la conciencia en el mundo oriental. Bueno, el chiste es que estos diagramas circulares, normalmente la pregunta es en el budismo. En el budismo tibetano, diría yo, son muy famosos estos mandalas que se pintan en unas telas o en unos tapices que se cuelgan de las paredes para meditar, que se enrollan, que son muy fáciles de transportar y que se llaman tankas. Las telas se llaman tankas. Bueno, estos mandalas que se han vuelto increíblemente populares, pues suponíamos que tenían un origen en la India. Los mandalas es una palabra india, estamos diciendo, y que corresponde igual que los mantras, que son frases o sonidos que nos ayudan a la meditación o que nos ayudan a sumergirnos en un mundo espiritual. También podemos hablar de tantras, que son actos o movimientos, como por ejemplo los asanas del yoga, o como por ejemplo los mudras, que son movimientos de la mano, o danzas. Esos son tantras. Entonces, los yantras son diagramas, y este tipo de diagramas creíamos que tenía su origen básicamente en la India. Podemos decir que estos mandalas, que es un tipo de yantra, los encontramos en todo el mundo. Los encontramos en las portadas de las catedrales góticas, como rosetones. Los encontramos en el piso de las catedrales, como laberintos. Los encontramos como en casi todo el mundo, en todas las culturas. Hay estos diagramas circulares que ayudan a la meditación o que representan la totalidad del universo. En el caso de la India, el misterio es que ahora sabemos que estos mandalas tibetanos, específicamente los tibetanos, pero los budistas en general, tienen también un origen en Grecia. Un origen en Grecia. O sea, hay un origen en la época de Alejandro Magno. Recuerden ustedes, los griegos llegaron hasta la India y los griegos colaboraron con la difusión del budismo en Afganistán. Entonces, resulta que este intercambio cultural llevó un tipo de diagramas que surgieron en Asia Menor, específicamente en el Reino del Ponto, en la época de Mitridates el Grande. Y un griego que trató de hacer esquemas y diagramas en base al zodiaco, en base al zodiaco, diagramas de memoria para organizar la cultura, organizar los conocimientos en una especie de totalidad. Estos diagramas han sido muy estudiados, están en los mosaicos romanos también. Y en el siglo II, más o menos, empezaron a estructurar el mundo griego, de Alejandría y de los investigadores. Y después de los estoicos, particularmente, los estoicos llevaron este tipo de diagramas a todo el mundo oriental. Y este tipo de diagramas, pues, fueron utilizados por los gnósticos cristianos, fueron utilizados por maní y los maniqueos. Y este tipo de diagramas fueron llevados al norte de la India. Y en la India y en Afganistán, resulta que fueron adaptados en la época de la cultura de Gandhara, del Gandhara, del arte de Gandhara, que es un mestizaje entre el arte griego y el budismo. Y en esa época de Gandhara, en el siglo II, particularmente, I-II de nuestra era, pues, resulta que fueron llevados poco a poco a China y al centro de Asia. Y de ahí, creemos, pasaron al Tíbet, ¿no? Pasaron al Tíbet y se quedaron, por supuesto, también en el norte de la India. O sea, que este tipo de diagramas tienen mucho en común con diagramas, diríamos, del mundo griego helenístico. Es algo verdaderamente increíble, este tipo de intercambios culturales que se hicieron, pues, estamos hablando desde el Mediterráneo oriental hasta prácticamente China, el Tíbet y la India, ¿no? O sea, tienen un origen en parte griego, ¿no? En esquemas griegos, pues, básicamente, ¿no? Oye, este, si no me equivoco, y Eduardo lo recordará mejor que yo, en Rayuela se habla mucho de los, bueno, se habla algo de las mandalas. Creo que en Rayuela es en femenino, pero no me acuerdo bien. Pues, nos dirá Eduardo. No, 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 sí, digo, aparece, yo ahí conocí la palabra, ¿no? Que además me gustó mucho lo que dijo, este, sobre los acentos. Mandala, ¿sí? Es, este, muy mexicano. Mandala es muy argentino, ¿sí? Y mandala parece platillo hawaiano. Es otra cuestión, ¿sí? El chiste de los mandalas es que, bueno, realmente revelan tanto acto de concentración que actualmente hay muchos cuadernos de dibujo que traen hasta las pinturas de, para que, y no son para niños, son para muchos que se necesitan concentrar. Y hace un par de años o algo así, eran, eran los bestsellers, eran los libros que más se vendían en Amazon, esos libros para iluminar. ¿Qué tal si digo la dichosa palabra? Muy bien. Bueno, no voy a decir la dichosa palabra, pero yo me pregunto, ¿cuál es la dichosa palabra que responde a, es que no me acuerdo? Mira, es como una fusión de una misma sílaba métrica de dos o más vocales contiguas pertenecientes a palabras distintas. Debido a ella, pronunciamos en tres sílabas la frase es, este año, este año, palabra de origen griego. Tenemos para regalar. Tenemos de Peter Hankey, el premio Nobel de 2019 contra el sueño profundo, una colección de 27 textos de sus mejores ensayos, artículos en los que habla de política, arte, literatura, pintura, etcétera, etcétera, escritos entre 1967 y 2006 y que está publicado por una editorial maravillosa, Nórdica Libros, que siempre cuida muchísimo sus ediciones y tienen unos títulos fenomenales. Entonces, es garantía de que lo van a pasar bien y disfrutar esta lectura. Y tenemos también una antología de la poesía mexicana del siglo XIX, es con una selección de Ezra Alcázar, publicada esta antología por el Fondo de Cultura Económica. Y para ustedes tenemos de R. Ibarzabal, Satori Ediciones, la publica Crónicas de los Samuráis. Bueno, en este momento va a caer una cortinilla, así como en los teatros se cierra el telón, pero ahorita se va a volver a abrir. R. Ibarzabal, Satori Ediciones, la publica Crónicas de los Samuráis. Y todavía nos quedan bastantes palabras que compartir este año, pero antes de eso, Pablo, ¿tiene un anuncio parroquial que hacernos, Pablo? Ah, sí, perdón. El próximo 15 de diciembre, en el marco de las conversaciones transatlánticas que organiza la Fundación de la Casa de México en España, voy a tener el privilegio de conversar con Irene Vallejo, la autora del Infinito en un Junco. La verdad es que no sé la hora, pero es el 15 de diciembre en la mañana. Ojalá nos acompañen. Gracias. La Casa de México en España, que está además en la calle Alberto Aguilera, y es un edificio maravilloso donde hacen unas exposiciones muy padres, están haciendo unas actividades increíbles este año. Irene Vallejo, que además es generosa, tierna, entrañable, tiene unas imágenes siempre para hablar de los libros, de las letras, y de la relación entre el tejer y el escribir, maravillosas. Así que no se pierdan, porque esa conversación, además, con Pablo Bullosa, uf, imperdible. Vamos a seguir aquí hablando, no con Irene Vallejo, pero sí con Pablo Bullosa. A ver, Pablo, ¿qué nos puedes decir de la homeostasis? Porque José Quiñones tiene esa duda y te pregunta sobre la homeostasis. Bueno, la palabra, primero que nada, es un neologismo. Ya saben que hay toda esta tradición científica de usar raíces griegas o latinas para nombrar sus nuevos conceptos. La palabra la acuñó un personaje muy interesante, Walter Cannon, Walterio Cañón. Walter Cannon, que fue un investigador, que hizo muchas aportaciones en la medicina, fue un médico en la Primera Guerra Mundial, salvó muchas vidas en esa guerra, entre otras cosas porque supo cómo tratar a los pacientes que entraban en estado de shock. Con la sangre muy ácida, les administraba bicarbonato de sodio y eso ayudaba a que su presión se estabilizara. Y bueno, por ahí justamente viene la idea de la homeostasis. La homeostasis nace en el campo de la medicina y tiene que ver con este equilibrio del cuerpo. El cuerpo necesita estar en un margen en sus distintas variables. Y la homeostasis, que viene de homeo, semejante, y de estasis, que es posición o condición. Entonces, habla de un estado de equilibrio la homeostasis y esto es muy importante en la salud. La idea, de alguna forma, se reconocía desde los médicos de la antigüedad. Entendían que la salud del cuerpo era un equilibrio, el equilibrio de los humores. Recordemos, por ejemplo, en el siglo XIX, Claude Bernard describió esto con mayor cuidado. Pero fue, creo, Walter Cannon el primero que realmente entendió cómo funcionaban estos mecanismos para mantener el equilibrio de las distintas variables que podemos medir en el cuerpo. Y se dio cuenta que muchos órganos tienen terminaciones nerviosas que emiten, digamos, estímulos contrarios. Unos de estímulo y otros de inhibición. Entonces, por ejemplo, cuando el azúcar se regula gracias a dos sustancias, cuando hay mucha azúcar en la sangre, pues ya sabemos que la insulina, el páncreas produce, algunas células del páncreas producen insulina y esto ayuda a bajar los niveles de la sangre, los niveles de azúcar en la sangre. Y también cuando hay muy poca azúcar, esta sustancia la conocemos menos, a lo mejor por lo ruidoso de su nombre, el páncreas también produce algo llamado glucagón, que ayuda a, así se llama, ayuda a subir los niveles de la sangre. Y lo mismo pasa con distintas variables, el pH de una persona debe estar en un margen si no te enfermas muchísimo. Y fue Walter Cannon el que se dio cuenta que el tema central de la fisiología era justamente la homeostasis, esta regulación, este equilibrio que necesita el cuerpo. Y que la medicina, el papel fundamental de la medicina debía ser intervenir cuando hay una anomalía en esta capacidad del cuerpo para estabilizarse a sí mismo. De hecho, Walter Cannon escribió un libro que a mí me gustaría leer solo por el título, un libro de divulgación científica, nunca lo he leído, la verdad, que se llama La sabiduría del cuerpo. Creo que es un gran, un gran, gran título. Y esta idea de la homeostasis después pasó a otros ámbitos, ¿no? Se usa también en términos ecológicos, sobre todo gracias a los trabajos de Charles Elton, de quien creo que ya hemos hablado alguna vez aquí, de sus cadenas tróficas, alimenticias, cómo se regulan las poblaciones en un ecosistema, etcétera. Y incluso en la economía se puede llegar a usar esta idea de que hay un equilibrio, un sano equilibrio en la política también puede, puede usarse, ¿no? Cuando solo una variable política o solo un espectro de la política domina completamente, pues eso no es, no es sano para ninguna sociedad. En realidad las sociedades prosperan cuando hay estas, pues esta especie de equilibrio también entre las fuerzas políticas. Creo yo que también hasta la política puede llevarse este concepto interesantísimo de la homeostasis. A mí se me hace muy impresionante que un término científico, que tú lo acabas de explicar muy bien, ya se pueda entonces aplicar metafóricamente. Es decir, en una pareja, en términos sentimentales, puede haber homeostasis o no homeostasis, porque tiene que ver con equilibrios y regulaciones. Claro, yo sentimentalmente es muy importante también. Claro, yo un poco subrayaría también este asunto de cómo los individuos, cómo hay cambios en el exterior, hay cambios en lo exterior, los cambios del exterior, el individuo, la salud y la salud. Implica cómo ajustarse y mantener, digamos, si es muy seco el ambiente, pues entonces nuestro cuerpo genera más humedad. Si hay mucha humedad, nuestro cuerpo deshecha humedad. O sea, cómo generar el equilibrio entre los individuos dentro y el afuera ecológico, que es lo que los ecólogos les importa. Yo ahorita aquí nada más quisiera subrayar en mi campo del urbanismo, que es el que trabajo ahí en la UNAM, que justamente lo que decimos ahora, uno de los grandes problemas de la humanidad ahorita con el calentamiento global, es que las ciudades deberían ser, como eran antes, más homeostáticas con el medio ambiente, con el medio ambiente. Digamos, la ciudad de Memphis, en Egipto, no creció durante 3 mil años, prácticamente no creció. En cambio, nuestras ciudades de la Revolución Industrial no son homeostáticas con el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que repredamos, la ciudad crece, no se fija lo que le saca de agua alrededor, cómo desecha basura, etcétera. Entonces, que es uno de los grandes problemas que nuestra ciudad no es homeostática con el medio ambiente. Y el propio planeta que ha sido conquistado por las especies sociales, tanto entre los insectos como entre los mamíferos. O sea, los hombres dominamos de una forma brutal, pero tampoco queremos acabar con las vidas de los hombres. Pero de alguna forma también tenemos que lograr un cierto equilibrio. Sí, yo recuerdo a un científico muy famoso mexicano que era Bendito Juárez, que decía, entre los individuos como entre las naciones, el respeto a la homeostasis tiene que ser general. Esa es nueva, pero... Lo he visto puesto en bastantes entradas de universidades y en banderas. Si ahora que lo comenzó... Bendito Juárez, sí. Bendito Juárez lo... Pues bendita las palabras de este programa y bendita el equilibrio que... Cada sábado aquí nos llega en forma de preguntas de ustedes, en respuestas, de lo que podemos nosotros. Y sobre todo de libros que tenemos para regalarles. Porque si hablamos de libros, lo menos que podemos hacer es invitarlos a leer de las cosas que nosotros estamos aquí presentando. Para ello nos tienen que decir la dichosa palabra que se oculta detrás de esta definición. Fusión en una misma sílaba métrica de dos o más vocales contiguas que pertenecen a palabras distintas. Debido a ella, pronunciamos en tres sílabas la frase este año. Es una palabra de origen griego y es una dichosa palabra muy bonita con la que ustedes pueden lograr la clave, la llave para llevarse estos libros. Y hasta para escribir poemas en metro. Bueno, tenemos uno de nuestros novelistas, uno de mis novelistas favoritos, perdón, a lo mejor también de ustedes lo es, Michel Kulebeck. El libro HP Lovecraft, Contra el mundo, Contra la vida. Bien, y para ustedes de Roberto Meléndez, el poder de los sueños en LD Books. Y tenemos los impostores de Santiago Gamboa, el Fondo de Cultura Económica. Si no saben la dichosa palabra, como todavía está en la Feria del Libro, vayan al stand del Fondo de Cultura Económica y a lo mejor se los regalan, aunque ignoren la dichosa palabra de esta noche. Ustedes pídanlo, presionen, presionen. Si la gente no se moviliza, no va a pasar nada. Nosotros nos vamos a un corte, pero antes dos cosas. Uno, un saludo, porque luego se nos van a juntar todos los agradecimientos al año. Bueno, yo me quiero adelantar agradeciéndoles especialmente este año a Judit Sandoval y a Roquelio Covarrubias. Ellos saben por qué y yo les estoy eternamente agradecida. Y nos vamos con una cápsula. Recuerden que este año estamos teniendo una secta llamada Gutenberg y compañía. Y ya los amantes de los libros y las palabras seguramente ya sabemos que toda esta semana ha sido Semana FIL y que ha estado dedicada a Perú. Y su directora, Marisol Schultz, nos dedicó unas palabras para saber cómo va todo y para saber cómo será esta edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Mucho gusto saludar a todos mis amigos de La Dichosa Palabra, a su maravilloso auditorio. Mi nombre es Marisol Schultz Manaut, soy la directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que está teniendo lugar en estos momentos en la Expo Guadalajara, en dos recintos de Guadalajara, en un año complicado todavía por la pandemia, en un año en que nos hemos visto forzados a tener dos sedes, porque FIL Niños se está desarrollando en el pabellón cultural universitario, en otra parte de la zona metropolitana de Guadalajara, y en un año que por la pandemia hemos trabajado de una manera completamente diferente a la de años anteriores, porque hemos tenido no solamente que partir la feria en dos turnos, sino que tener todos los controles que nos marcan las autoridades de salud. Un año en el que 70% de las actividades las hemos desarrollado de manera presencial, pero hemos tenido, seguimos teniendo un 30% de actividades virtuales online, y esto nos marca una tendencia también mundial, un año en el que hemos tenido grandes presencias de autores, de más de 600 autores, en el que seguimos con una serie de actividades, lo principal que es lo literario, pero que también tenemos la presencia de ciencia, de los grandes pensadores del mundo, una feria que es la más importante en nuestro idioma y que ha sido reconocida por ello, como el gran festival cultural y de las letras por la Fundación Princesa de Asturias, nos dieron el premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades en 2020, y bueno, pues todo esto es lo que estamos presentando en este gran festival cultural, editorial, literario y de las ideas. Gracias. De verdad, qué gusto estar con ustedes y espero verlos muy pronto. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra, yo también quiero unirme a los agradecimientos, pero antes Eduardo tiene un aviso parroquial. Sí, mira, se me había ocurrido que como a fin de año siempre hacen la cuestión de qué es lo mejor que leíste durante el año, yo quería decir qué es lo mejor que leí durante el año. Lo mejor que leí durante el año fue este anuario, este calendario de hojas calendáricas, así de estas, así, que trae detrás siempre algún texto, algún texto, algún texto de muchos escritores de los talleres de Al Gravitar Rodando. Es el anuario de literatura breve de Al Gravitar Rodando, de la sonámbula de lo imposible ediciones de dos filos, que en talleres de Guadalajara, precisamente ahorita que andamos este, fildeando el asunto, aparecen. Es realmente una maravilla, uno despega la hoja, dice, ah, caray, ya comenzó este día, lee el texto, ejerce una crítica literaria muy bonita, porque a veces lo guarda y a veces no, según le haya gustado el texto. Como aquellos que antes traían recetas o máximas, muchas de Rudyard Kipling. Nada más quiero decir eso porque se trata de una diversidad de autores. Estupendo, Eduardo. Pues como dije yo, también quiero agradecer enormemente a ustedes, a Laura, a Eduardo, a Germán, a nuestro productor Alfonso, a Armando Casas, a Alejandra Frausto, y a todos los que hacen posible este programa. Muchas gracias a todos. Vámonos rápidamente con una más de sus preguntas de nuestro culto público. Nos pide Ángel de lo Extraño. Creo que ya habíamos respondido alguna vez alguna pregunta de Ángel de lo Extraño. Así firma. Nos pregunta que si podríamos hablar del clásico comienzo de los cuentos, Érase una vez. En la manera de formular la pregunta, está ya la respuesta para Ángel de lo Extraño, pero qué bueno que nos permite platicar de eso. Es decir, es una tradición, es una repetición de un tipo de entrada. Básicamente eso se juega entre lo oral y lo escrito y tiene que ver con, curiosamente ahora que hemos estado platicando de eso, con cierta homeostasis intelectual que se va regulando también poco a poco en el relato. Nosotros somos seres narrativos y tenemos en esa narratividad secuencias, líneas cronológicas, qué es antes, qué es después, dónde está el principito, perdón, el principio de un texto, el famoso incipit, dónde está la parte media y dónde está la resolución. La retórica, lo que hizo desde tiempos muy, muy antiguos es como formalizar eso. En el momento que tú dices, bueno, pues había una vez, vean que uno dice, a ver, oye, cuéntame un cuento. Sí, a ver, mira, había una vez tal cosa. No, 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 no. Uno dice, había una vez y le va haciendo el ralentando de eso, porque se supone que entonces ahí se entra en un tiempo anterior. La figura típica de una narración es la figura en la que alguien desde fuera, digamos, un narrador, narra algo que ya pasó. Y tanto en los cuentos orales como en los escritos hay eso, ¿sí? La vía una vez es una muletilla, es una entrada, érase que se era. O sea, incluso la conjugación verbal es muy rara. Érase, ¿no? De serse. Y era, y es también parecido a que al final, el famoso colorín colorado, o el famoso y vivieron muy felices a pesar de que tuvieron muchos hijos, o ese tipo de muletilla. A mí me gusta destruirla. Uno de los cuentos más bonitos que conozco es un cuento breve que, perdón que no me acuerde el autor, pero el autor sí debe acordarse quién es el mismo, que dice, había una vez un colorín colorado. Ese cuento se me hace que ilustra perfectamente bien este segmento del asunto. Y es que en toda, incluso en nuestra plática, lo que llama bactín, los géneros primarios, tenemos géneros para todo, ¿sí? Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta que, aquí hay una cosa que suena medio rara, pero que gire sus apreciables, perdón, sus apreciables instrucciones para que tal cosa, ¿no? Y queda de usted muy atentamente reiterándole, todos esos son muletillas de discurso, que lo que hacen es ubicarnos cuando alguien nos dice, oye, tenemos que hablar, y nosotros decimos, ¡ah, caray! Ya me van a cortar o me van a regañar. Es decir, vean esa entrada con la que un niño comienza a oír un texto, y es un poquito este tipo de homeostasis. Son cuestiones que tienen que ver con la fábula y sus secuencias. Yo tengo la sensación de que también tiene que ver con que, bueno, los cuentos, como casi todas las cuestiones populares, empezaron a ser orales, es decir, en plazas públicas, y se contaban a un auditorio, entonces, efectivamente, como dices, había que poner el ambiente de, a ver, ahí va un cuento, ¿no? Y el que quiera que se quede, y el que no, pues ya sabe lo que va a pasar. Pero creo que cuando empezó un poco como a sorprender esa construcción fue cuando se llevó a lo escrito, es decir, cuando era oral, pues todo el mundo lo entendía muy bien, o sabía de qué era esa introducción, y a la hora de convertirlo en algo escrito es cuando brinca, por ejemplo, eso que tú decías del érase, que no es una conjugación verbal, ni mucho menos normal, ni que se usa en otro contexto más que en este, y entonces ahí es donde la gente se empezó a hacer preguntas de, ¿qué es esto? Cuando llevaba años, años y años usándolo. Pero yo creo que fue cuando pasó a lo escrito cuando toca. Sin embargo, los cuentos siguen contándose así, a pesar de todo esto. Y lo que tú decías de esas muletillas y esas fórmulas, que un poco lo que hacen es determinar en qué contexto estamos, en el jurídico, en el deportivo, en el infantil, etcétera. Ahora hay una corriente bastante fuerte de hablar en claro, que es como justo eliminar todas estas fórmulas para llevar el mensaje mucho más claro. No sé en el caso del ámbito infantil, porque no lo creo que haya que aclarar nada, pero por ejemplo, en el ámbito jurídico, bancario, todas estas fórmulas que nada más tú dices que nos ubican. Yo creo que a veces hasta nos desubican, porque nos despistan muchísimo. Uno no sabe realmente, cuando llega una carta al banco, es como de no sé si me van a embargar, si tengo que hacer algún movimiento, o nada más me están ofreciendo un servicio que no quiero. Es decir, muchas veces estas fórmulas, lo que tratan es un poco como de rellenar ahí mucho papel. Y en ese caso, ahora es que están intentando como una fórmula mucho más directa, frontal y clara, que permite esa comunicación. Yo creo que también un poco tiene que ver con que las historias ejemplares desde la antigüedad, podríamos decir, los mitos, las leyendas, no importa mucho en el tiempo ni el espacio tampoco, sino importa que la historia en sí misma se conserve, que es como los mitos de cualquier cultura. Entonces, la imprecisión de había una vez, érase una vez, etcétera, un poco nos invita a entender que esa historia pues no pasa nada si no la ubicamos en un país, en un lugar específico, sino que lo que tiene contenido es la historia en sí misma. Y creo que eso le pasa muchísimo a las grandes obras de la literatura, que su precisión, su ubicación empieza con el tiempo a deslavarse. En las mil y una noches y en muchas recopilaciones de cuentos orientales aparecen entradas, muletillas, como dice Eduardo, similares. Ahora específicamente érase una vez, en la literatura europea nos dicen los especialistas que donde primero apareció es en la piel de asno, piel de asno, el cuento de Charles Perrol, y que Charles Perrol después, cuando sus cuentos de Mamá en la Oca, los cuentos de antaño, ahí utilizó esa entrada en la mayor parte de los cuentos, y que ahí se hicieron tan famosos los cuentos de Perrol que ya pues todo el mundo empezó a utilizar esa muletilla, ese íncipit para los cuentos. Es que está en varios idiomas, y la ventaja que tiene es su enorme eficacia. Lo que sería interesante sería comenzar un cuento infantil con la frase por medio de la presente, o bien enviarle una carta formal. A quien corresponda. Había una vez un conductor de televisión que quería mejorar sus usos, etcétera. Claro, claro. Y ahora esos géneros, esos géneros, ahorita, por ejemplo, hay una entrada así, contestas el teléfono y te dicen, tengo el gusto con el señor Eduardo Cazar, y yo digo, ¡Ah, caray, es de un banco! ¿Sí? Ese es un íncipit bancario. Dichoso. Vámonos rápidamente a la dichosa palabra de esta noche. La definición dice lo siguiente, fusión en una misma sílaba métrica de dos o más vocales contiguas pertenecientes a palabras distintas, contiguas necesariamente. Debido a ella, pronunciamos en tres sílabas la frase este año. Palabra de origen griego. Tenemos para ustedes. Bueno, tenemos para ustedes un libro que es una maravilla, y es un clásico, es un libro precioso para, justamente ahorita que hablábamos de cuentos y de historias esenciales, de historias para todos los tiempos y para todos los lugares y para todas las gentes, esta fabulosa recopilación del mundo Valadez en el Fondo de Cultura Económica, el libro de la imaginación. Contiene pasajes y cuentos y libros de todas las culturas. Es una verdadera maravilla. Todo el mundo lo debería leer. Y tenemos, no le tengan miedo a las muletillas. La muletilla de Germán de tenemos para ustedes, yo la adapto y la adopto y me gusta mucho a la entrada. Sí, eso está muy bien. Todos tenemos nuestras muletillas y yo digo este, 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 y luego lo regañan a uno por las muletillas. O sea, no se dejen regañar. Ustedes sigan con sus muletillas para que tengan sus caminadillas en las comunicaciones sillas. Tenemos Safari Accidental de Juan Villoro, el gran Juan Villoro, por Joaquín Mortís Editores. Tenemos de Anagrama como todas sus publicaciones que están en Anagrama de Tom Sharp que murió hace poquitos años. Bueno, ni tan poquitos ya, como ocho, nueve. Will, no se aclara un personaje emblemático dentro de toda su obra. Bueno, en este caso es un personaje que después de trabajar arduamente durante todo el año está deseando llegar a las vacaciones, pero oh cielo, que las vacaciones incluye convivir mucho con la familia y eso no significa necesariamente tener un descanso. Un novelista que fue considerado como el más divertido de la historia de la literatura. Habrá que leerlo para considerarlo que cada quien saque su propia conclusión. Bueno, yo leí el primero de la serie y no se lo pierdan. Lleva por título simplemente Vista. No se van a arrepentir de leerlo. Nosotros haremos una pausa por fortuna más breve que la vida y continuamos aquí para el último bloque del último programa de esta temporada de la dichosa palabra. Último bloque de el último programa de nuestra temporada de este 2021. nos pregunta Catalina de Najera ¿de dónde surge la expresión hacer buenas migas ahorita que estamos a final de año para hacer buenas migas con los nuevos amigos? A ver. Nace seguramente de una buena convivencia. Creo que alguna vez ya hemos hablado de esta frase en el programa seguramente porque bueno es una frase hecha que significa caerse bien convivir sanamente llevarse bien en fin todo lo que sea como no exactamente ser amigos pero sí llevarla entre dos personas. La expresión no hace tanta alusión a la migaja en sí es decir no es que hubiera buena ni mala ni que una migaja es una migaja no hay más pero el que hacer buenas migas significaba que se sentaban todos a hacer este proceso de elaboración en conjunto en grupo era una manera de convivir se habla mucho de cómo se convive mientras se cocina de hecho en las fiestas uno siempre va a la cocina para tener esas conversaciones mientras uno está terminando de preparar la cena o lo que sea es decir la cocina la alimentación el cocinar es un buen lugar para generar estas charlas estas pláticas estas conversaciones y así se puede llegar a conocer a alguien a hacer migas es decir a llevarse bien a congeniar con alguien porque pues estás hablando alrededor de los alimentos de hecho hay muchas expresiones y tiene que ver con que todos nos alimentamos de alguna forma algunos mejor que otros algunos más veces que otros algunos donde sea pero el hecho es que es algo que el ser humano comparte como una actividad recurrente entonces es muy fácil también situar en las comidas muchas de esas expresiones que hoy tenemos fuera de ahí si me ocurre por ejemplo en el amor en el amor hay muchas expresiones que tienen como referente la comida la media naranja estar como un queso dar calabazas estar de tomar pan y moja eso no sé si se usa mucho en México pero en España se usa mucho que es imagínense tomar pan y mojar en leche eso está riquísimo pues es alguien que te gusta en realidad estar como un queso es decir hay una serie de alusiones y hay un montón de expresiones yo me acuerdo que seguía o sigo en Twitter a James Rhodes que es un pianista muy afamado británico que llegó a vivir a España y su Twitter de repente se convirtió en estoy aprendiendo español estoy descubriendo todas las frases geniales que hay y que no soy capaz de entender de forma literal es curioso porque yo creo que en todos los idiomas hay esta serie de expresiones alrededor de la comida no es que el español sea única en ese aspecto yo cuando fui a Perú por ejemplo que es una cultura con una gastronomía maravillosa hablando nuevamente de la FIL y de su país invitado descubrí muchas expresiones que tenía que ver por ejemplo no hacer maltas faltas perdón era no sentir vergüenza o cuando dices hola causa que onda causa es como alguien cercano la causa que está riquísima tener sancochados es tener problemas anticuchos por ejemplo que es otro platillo maravilloso son antecedentes conocer a alguien de bistec que eso podría ser también un enfoemismo pero es como conocer a alguien de vista y bueno pues yo creo que todos los idiomas en todas las partes locales tienen esa manera de situar la alimentación como protagonista porque además es algo muy local se alude mucho a que la globalización incluso de la comunicación incluso de la comida hace que desaparezcan estas expresiones que eran tan locales y que aludían a cosas tan tradicionales como eran los platillos como se elaboraban en cada lugar entonces parte de lo que se está perdiendo de aportar al lenguaje nuevas expresiones que tengan que ver con comida es porque ya todos digamos que empezamos a adoptar maneras de comer y horarios y costumbres y que cocinamos menos que nunca y que cocinamos menos que nunca a pesar de que la pandemia se retomó un poco esto pero los alimentos por ejemplo si uno va al diccionario y ve como están definidos muchos de los colores para decir como es el amarillo se dice que es el color de la yema del huevo porque todo el mundo ubica lo que es una yema del huevo para decir por ejemplo lo que es el rojo se ayuda al jitomate porque todo el mundo claro hay verdes y hay rojos pero bueno todo el mundo cuando habla de jitomate se imagina un fruto rojo y pues no sé cuántos más hay el blanco por ejemplo es del color de la leche entonces siento que los alimentos es una referencia bastante general bastante universal que nos puede ayudar a comunicarnos en diferentes ámbitos y yo creo que de ahí también nace que muchas de estas expresiones tienen que ver con la comida porque es algo que todos hacemos a pesar de que haya mucho coloquialismo evidentemente mucho local lo cual yo defiendo mucho porque me parece que es una manera de describir como es también la gastronomía de cada pueblo y comer es algo gozoso siempre y luego dicen los arquitectos que en las cocinas es donde se platica mejor por eso hay que abrir la cocina a los espacios a los espacios de la sala o del comedor porque en la cocina se hace más chorcha siempre comer es un lujo bueno pues estamos aquí despidiéndonos de ustedes tenemos que agradecerle muchísimo queremos agradecerle muchísimo al equipo ha sido un año difícil ha sido un año con muchos problemas todos lo sabemos hay que hay que mantener la frente en alto hay que echarle ganas hay que animarse y queremos agradecer a todos los que han participado en esta producción y por supuesto yo también agradezco a mis compañeros que sigamos aquí y que sigamos contentos echándole ganas y a todos ustedes que nos ven Laura García muchísimas gracias Eduardo Eduardo ah pues sí sí a ver la palabra la pregunta del día de hoy mi querido Eduardo tuvo un hermano poeta que se quitó la vida en su tienda de abarrotes dirigió el mundo cómico imaginó que en el siglo 56 los animales se revalerían contra el dominio humano cuando ya nadie se los coma y elogió antes que otro unos ojos sulfato de cobre miembro de la sociedad astronómica mexicana su cadáver recibió homenajes en varios países nos estamos refiriendo a amado nervo y la dichosa palabra del día de hoy fusión de una misma sílaba métrica en dos o más vocales contiguas pertenecientes a palabras distintas debido a ella pronunciamos en tres sílabas la frase este año palabra de origen griego la respuesta era sinalefa sinalefa bueno pues un gran abrazo gracias a ustedes auditorio de México auditorio del mundo Laurita muchas gracias muy feliz año muy feliz fin de año Pablo Eduardo y a todos producción muchas gracias feliz fin de año hasta el año que viene hasta el año que viene siempre chico 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 Gracias por ver el video.